Se dará la partida de esta sexta competencia, segunda válida del Rainbow Six, en la primera sorprendió el cuatro, entró Olivia Andevis, arranca mal la pésima, la partida para la chiquitica Triflamingo, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interna, la número tres, Stravagan Rossi a tomar el primer puesto, ataca por la parte de central de la cancha, Shell Shock, se acomoda en el segundo, en el tercero trata de colarse por dentro, Dance 1, hace lo propio la número seis, la lleva Lady Panda, que trata de meterse en la pelea y ahora pasa el segundo, en el quinto, por fuera de Lucy Molly, junto a ella viene apareciendo Milka, más atrás viene apareciendo la número diez, la lleva Living Andevis, luego se viene quedando la número siete, Honesta, y se ha quedado Triflamingo en la última colocación, domina Stravagan Rossi, trae cabeza de ventaja sobre Shell Shock, que está en el segundo, en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Lady Panda, en el cuarto intenta meterse por el centro, Lucy Molly, junto a la número diez, Living Andevis, luego intenta meterse en la pelea Milka, junto a ella el uno, la lleva el Dance 2, en el penúltimo está, la lleva Honesta, mientras que Triflamingo empieza a recuperarse, esta última, pero un poco más cerca, 47-13, el parcial para la media milla, Stravagan Rossi, se mantiene en punta, intenta la esprintada, en el segundo aparece Shell Shock, en el tercero intenta meterse por la parte interna Lady Panda, en el cuarto por fuera, Living Andevis, en el quinto, aún sin hacer correr, Lucy Molly con Edgar Salles, del fondo intenta meterse Honesta, por la parte central de la cancha, por fuera, Shell Shock Lady Panda, trata de buscar un pase, y también el Lucy Molly, por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, domina Stravagan Rossi, ataca el ocho, Shell Shock y la número seis, Lady Panda, por la parte central de la cancha, trata de buscar un pase, Stravagan Rossi está en punta con Jaramillo, insiste, Shell Shock por la parte externa y viene volando Lucy Molly, domina el tras, Shell Shock por la parte externa, en el último esfuerzo, pero qué vale, ganó Stravagan Rossi de punta a punta, segundo Shell Shock, tercero Lucy Molly, cuarto para Lady Panda.